¿Sabías que en Oaxaca, 4 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual? Sí. Y esto ocurre en su propia comunidad, casa, escuela y trabajo. Reflexiona. La violencia de género nos daña por igual. Es derecho de todas y de todos vivir libres de violencia. Y es nuestra responsabilidad que así sea. Gobierno del Estado de Oaxaca, generando bienestar. El Gobierno de Oaxaca externó su beneplácito, toda vez que el portal digital de viajes más importante del mundo, TripAdvisor, otorgó el galardón Traverse Choice 2014 a la ciudad de Oaxaca de Juárez y a Puerto Escondido, como el séptimo y noveno destinos turísticos, respectivamente, más populares en México. El sitio de viajes dio a conocer el martes 8 de abril en su sexta edición de entrega de reconocimientos a lo mejor de lo mejor los destinos turísticos globales y regionales elegidos por los viajeros. Los premios Travels Choice son los galardones más importantes concedidos anualmente a nivel internacional basados en la satisfacción de los clientes durante su estancia y a partir de su evaluación por los millones de miembros de TripAdvisor, quienes publican sus preferencias más comunes y las experiencias excepcionales que los invitan a recomendar destinos de alta calidad. ¡Suscríbete al canal!